Que tengas una gran y maravillosa feliz sonrisa y risa Y un divertido fin de semana Buenos días, princesa del mundo, deslumbrante, hermosa, elegante, la calidad Tu presencia irradia, alta sexualidad Tu cuerpo serpentino, emana, alta sexualidad Sexualidad superior Sexualidad superior Wow, wow, wow Estoy midiendo una punta de mi lengua Cara diez, figura diez, piel diez, muslos diez, piernas diez Oro puro eres, super elegante Que tengas una gran día maravilloso 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 Déjame besar una vez más Antes de dejarte ir Antes de dejarte partir Antes de dejarte partir ¿Qué tienes en mente? Increíble baby Top sexualidad Baby, baby Top sexualidad Top sexualidad Emana de tu energía Hembra de la belleza Cuídate en el espejo Invite a ti mismo y a ti mismo que amo Y nada te destruirá No te vas a caer Y no te vas a caer Y no te vas a caer Alta sexualidad Nena, nena, nena Nena, nena Nena, nena Altas mujeres nacen, nacen Con un encanto Y una belleza Irresistible No son necesariamente Las más bellas Su belleza viene Del interior Se basa en la confianza En sí misma Y la voluntad interior 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 Esto las hace Tan irresistibles Para los hombres 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 Es irresistible Para mí Baby, nena Increíble Baby, nena Alta sexualidad Alta sexualidad Alta sexualidad Alta sexualidad Alta sexualidad Baby, baby, baby Gracias por ver el video